y que se representa, sin lugar a dudas, en un cartón que puede usted encontrar en el periódico El Punto Crítico, www.el.critico.com. Ya tenemos en la línea la maestra Flor Castillo, especialista en seguridad internacional. Flor, te agradezco infinitamente que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola Eduardo, muchas gracias. Venía adelantando y hablando sobre esto de la iniciativa Mérida. En Estados Unidos de Norteamérica, los Estados Unidos mexicanos hicieron un pacto, una alianza, un convenio, y Estados Unidos de Norteamérica, como lo vemos los simples mortales, pone la lana y México pone los muertos y pone el imponer la prohibición de la marihuana en nuestro país. ¿A dónde nos ha llevado esta iniciativa Mérida y cuál es el impacto en la seguridad, Flor? ¿Nos podrías explicar un poco? Claro que sí. Bueno, primero explicar un poquitito cómo funciona la iniciativa Mérida. Finalmente, este es un acuerdo que marca un hecho histórico en la relación bilateral entre Estados Unidos y México, porque toda la cooperación que se había dado previamente a este acuerdo estaba basada básicamente en temas económicos. Una vez firmado este acuerdo, como bien dices, se habló de los recursos financieros que iniciativa Mérida, de algún modo transferiría a México. Sin embargo, nunca se transfieren los recursos financieros porque México únicamente recibe donaciones. Entonces, esta es la clave para entender un poco cómo se podría dar la cooperación en materia de seguridad ahora que llegue Trump a México. Bueno, ahora que llegue Trump a tomar el poder y tenga en sus manos el tema de la política exterior, principalmente en temas que tienen mucho que ver con México. El punto más importante de esta iniciativa es que se reconoce por primera vez una corresponsabilidad en ambos países para atender a los temas de inseguridad que son provocados por el crimen organizado. Entonces, aunque esta iniciativa se dio en el 2008, al día de hoy sigue vigente. Muchos especialistas han pensado que podría darse el hecho de que esta iniciativa tuviera algún tipo de freno o terminara. Pero si tomamos en cuenta que este acuerdo se tomó entre los presidentes Bush y Calderón, podemos hablar un poco de que va a haber una continuidad toda vez que esta iniciativa fue propuesta por el Partido Republicano. Yo escuchaba ayer a Donald Trump que tiene una aversión a los mexicanos pavorosa. Pareciera que esto deriva obviamente de cuando vino a México a hacer negocios, perdió los juicios que entabló contra aquellas personas que les debían por cochupos o lo que sea, lo que él considere, pero los juicios que ganó aquí en México, no hubo manera de que los pudiera cobrar. O sea, a pesar de que había litigado y todo lo que tú quieras, los jueces le dieron la razón a Donald Trump, pero simplemente por nuestro sistema judicial mexicano no pudo recuperar su lana. Y esto trae entre ceja y oreja a los mexicanos con Donald Trump. ¿Tú crees que realmente al asumir el poder Donald Trump el 20 de enero, cambie el discurso, cambie las acciones que ha tomado en contra del país? Por ejemplo, esto de la iniciativa Mérida en el año 2008, efectivamente en el tiempo de feliz. Mérida en el rio